Buenos días, hoy día voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en CAT S75. Existen dos maneras de hacer capturas de pantalla en este dispositivo que conozco. La primera es bastante fácil, hay que simplemente pulsar al mismo tiempo el botón de encendido y bajar el volumen. De esta manera. Y la segunda manera es hacer capturas de pantalla a través, bueno, test de las aplicaciones suyas recientemente. Es decir, hay que abrir una de las aplicaciones que queremos capturar, por ejemplo, ajustes. Deslizamos el dedo hacia arriba, de esta manera, para ver las aplicaciones en uso. Y pulsamos más abajo hacer captura de pantalla y en este caso pasa lo mismo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te intercommentaría abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.